César, la situación que te vieron en el parque, supuestamente, jalando heroína, dime, ¿qué tú crees? Bueno, yo soy un tipo sano, soy un trabajador y lo que yo consigo, lo mismo trabajando, no, no hacemos cosas malas en la calle y lo consigo, lo que yo consigo es para comerme, no, para alimentarme, no hago las muchachitas niñas, muchas gente que no consigue nada en la calle y yo regalo, pero también lo mismo trabajando, no, no hacemos cosas malas en la calle, no es bueno de necio lo que pasa es que la gente es una egoísta, envidiosa, como ves que otros no... ¿Tú crees que fue un daño que te quisieron hacer? Sí, eso fue un daño, cosas de envidia, de egoísmo ¿Qué tú te vas consumiendo cuando te tiraron esa cosa? Bueno, yo soy un tipo sano, yo no estaba consumiendo nada ¿Eso fue un daño que te hicieron? Un montaje, un montaje, ¿tú crees que fue un montaje? Yo puedo estar en el parque, yo puedo ser así a la mano, yo puedo ser así a la mano ¿Eso fue un montaje entonces? Sí, fue un montaje de esos fundaños porque la gente... Ah, bien, ¿el nombre tuyo bien? Yo soy un tipo claro y no tengo un cabrón en gusto, yo me llamo Germán y sigo sin... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!